2 2 3 4 5 5 6 6 7 7 11 13 16 17 18 18 No, 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 no No, 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 no No, 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 no Un día histórico en el Día de Muertos, el equipo de Gallos, Gallos de pelea, se acomoda en la raya, Noriega viene para el cobro, Noriega, gol, el equipo de Gallos, Noriega le metió, Noriega la metió. Noriega, que gran gol de Noriega, porque aparte su compañero había fallado, la presión a Nini que estaba paralelo, con gran temple, personalidad, da dos pasos, se para, medio se arrepentía, donde lo cobraba, termina cobrándolo al ángulo, Toño Noriega y se lanza muy bien, pero esa pera aquí estaba perfectamente ejecutable, con un penalti, lo ataca, no, el brasileño, unido, si lo ataca es el campeonato de Noriega. ¡La fallo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Qué lindo, güey! ¡En las originales, en las originales, ¡cayamos!